Así como Gustavo Madero y Luis Alberto Villarreal lograron imponer a varios de sus candidatos a alcaldías de cara a las elecciones de junio, ayer Miguel Márquez y Fernando Torregraciano consiguieron seis de las siete candidaturas a diputaciones federales sometidas a votación de la militancia. De la mano de la UCOPI, organización cercana al gobierno del estado, Felipe Redondo García obtuvo la candidatura a diputado federal por el 11º distrito, con cabecera en Pénjamo, al conseguir 605 votos contra 602 de Abel Gallardo, alcalde con licencia de Abasolo. En julio del año pasado, dos hijos del líder de la UCOPI, Martín Negrete, fueron detenidos como presuntos responsables de robar combustible. Esta detención, acusó a Negrete, fue prefabricada por el expresidente municipal de Pénjamo, Erandí Bermúdez y Abel Gallardo, y por ello presentó una denuncia penal. Los hijos del líder de la UCOPI fueron liberados horas más tarde luego de que el asunto fuera tratado personalmente por el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo. La UCOPI, con ese antecedente, operó a favor de Felipe Redondo que fuera alcalde de Pénjamo durante el periodo en el que Márquez ocupó la presidencia municipal de Purísima del Rincón. En ese trienio, ambos estrecharon su relación. Durante la jornada electoral, aparecieron lonas y bardas con la leyenda, no votes por Abel, UCOPI. Pero la UCOPI no fue la única que apoyó extraoficialmente al contrincante de Abel Gallardo. Fuentes al interior del PAN señalan que Cristian Cruz, secretario particular del gobernador, sostuvo varias reuniones con el dirigente municipal del PAN en Pénjamo, para dejar en claro que el gallo de Márquez era Felipe Redondo y así debía saberlo la militancia. Situación similar ocurrió en el séptimo distrito federal con cabecera en Silao, en donde David Padilla Jiménez se impuso sobre Karen González por más de 100 votos. David Padilla, exalcalde de Purísima del Rincón, buscaba registrarse para ser el candidato del PAN a la presidencia municipal por segunda ocasión. Sin embargo, Miguel Márquez le habría ofrecido una diputación federal a cambio de que no lo hiciera. El empresario aceptó el ofrecimiento de Márquez, quien logró que el diputado juventino López Ayala se registrara como candidato único a la alcaldía de Purísima del Rincón. Y el gobernador cumplió su parte del trato. Con 495 votos, el diputado local Sergio Carlos Bernal amarró su candidatura a diputado federal por el noveno distrito, con cabecera en Irapuato, al vencer a Alejandro Badia Gándara, quien en el 2013 fue nombrado por Madero como coordinador nacional de los regidores del PAN. Este triunfo se debe en gran parte al nombramiento que recientemente le dio el gobernador a Jorge Estrada Palero como subsecretario de Desarrollo Humano dentro de la CEG y con lo cual se tradujo en votos panistas para Sergio Carlos. Minutos después de darse a conocer los resultados, Badia anunció a través de un comunicado que impugnará las elecciones internas, pues hubo manipulación de votos, aseguró. El exdirector de Servicios Públicos de Irapuato informó que tiene pruebas digitales e incluso testimonios de dichas prácticas. En el Distrito 1, con cabecera en Salud de la Paz, también perdió el candidato madridista Edgardo Chaire Chavero, quien trabaja con Villarreal en la Cámara de Diputados. Chavero recibió 107 votos menos que el candidato de Marques, Diego Leiva Merino. Lo mismo ocurrió en el octavo y en el décimo primer distrito en los que resultaron ganedores los marquistas. Karina Padilla derrotó a Nancy Alcocer Flores, del grupo de Madero, y Ariel Corona venció a Antonio Silva, respectivamente. En lo que respecta al Distrito 14, con cabecera en Acámbaro, resultó ganador el alcalde René Mandujano Tinajero. Aunque la Comisión Nacional Electoral del PAN anuló su candidatura debido a la denuncia que panistas, ligados a Gustavo Madero y Villarreal, hicieron sobre el uso de recursos públicos en la campaña del Edil. Por ello, los votos marcados a favor de Mandujano son considerados como nulos, y en automático, su contrincante, César Larrondo Díaz, del grupo de La Loma, será el candidato a diputado federal por este distrito. Fernando Velázquez, Zona Franca. En uno de estos casos, el que corresponde al Distrito de Abasolo, el candidato a perdedor, Abel Gallardo, alcalde del municipio, había pedido licencia para contender. Señaló que una vez que conoció los resultados, impugnara la elección. Denunció que en los cinco comités municipales que comprende el Distrito Federal 11, amanecieron este domingo leyendas pintadas en paredes, no votes por Abel, y firmaba la UCOPI. El alcalde con licencia no quiso detallar más debido a que estos elementos estarán integrados en la impugnación que está por presentar, pero esto nos dijo ayer, ayer ya en la noche cuando se conoció el resultado. ¿Qué le puedo adelantar? Bueno, pues, un día su pinta de comités, amanecieron los comités pintados, una leyenda de no votes por Abel, con las letras negras, todos los comités del Distrito, una y la otra, bueno, pues, también, pues, por ahí presión, coacción del voto, presión de parte de autoridades superiores, ¿no? Pues, son algunos de los temas de los que vamos a anexar a la impugnación. ¿Cuántas bardas son las que estuvieron pintando ahí en el Distrito, señor? Bueno, pues, son cinco municipios que componen el Distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!